Hablamos con Doña María José Aguilar, que es la recesionista de este bonito hotel donde hoy hemos disfrutado de una quesita gastronomía cordobesa de colores, de estos aromas del Mediterráneo. Vamos hoy a hablar de las propuestas navideñas, porque si queréis pasar de un año a otro y que sea inolvidable, lo vamos a hacer aquí en este gran hotel, Montevallor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Mira, estamos encantados de que hayáis venido hoy, precisamente, cuando ya estamos inmersos en los preparativos de la fiesta, que para nosotros supone una ilusión tremenda, porque llevamos 20 años preparándola. Tenemos una experiencia y organizamos una fiesta estupenda, donde seleccionamos de los primeros productos que hay, tanto como marisco, los productos nuestros del Valle de los Pedroches, que siempre metemos en nuestras cartas, y las carnes. Lo organizamos con muchísima ilusión y, bueno, esperamos que os animéis. Los precios son estupendos. Hacemos ofertas en habitaciones. Pues puedes decirlo si tienes. Ah, pues mira. ¿En qué consiste? Este paquete y… El paquete consiste en una cena estupenda, que como he dicho, empieza con unos… Llegada del día 20. Sí, llegada del día 31, organizamos la fiesta. Bueno, ya estamos preparándola, ya estamos preparándola. Y entonces, nosotros, la selección que siempre hacemos, porque además tenemos mucho éxito, es siempre meter algo típico de la zona nuestra, de Córdoba, que son siempre los productos de aquí, del Valle de los Pedroches. Así que siempre hay un buen jamón, hay siempre un buen surtido de ibérico, hay un buen queso, que también lo tenemos, y luego tenemos el marisco, marisco más de allí que de aquí, pero bueno, siempre hacemos una buena mariscada y después, pues, hacemos un guiño siempre a las terneras. Las terneras siempre entran en nuestro menú. Y los postres siempre, de aquí nuestro chef, que nos hace un buen surtido, muy original, todos los años se renueva. Y, por supuesto, bueno, de la bebida, los mejores vinos y, por supuesto, el burnaque, ya conocéis aquí de María Dolores, que siempre está en nuestros platos. Y luego, pues, ya deciros que el precio es estupendo, que son 89 euros. Ah, y barra libre, ¿eh? Durante toda la noche, sin límite de hora, que ahí nosotros no... Mientras que el cuerpo aguante, estamos nosotros de fiesta. Vamos al 31, nos vamos el día 1 con todos. Sí, sí, os vais con todos y, además, no hay límite de hora, o sea, que nosotros en ese día, nada, hasta que el cuerpo aguante, hay siempre música en vivo, una orquesta, nosotros tenemos orquesta. Y luego, al día siguiente, también tenemos la posibilidad, bueno, os dejamos que levantéis la hora que queremos. Eso de levantarse aquí a las 12, no, aquí en los hoteles, hasta que vosotros queráis. Y luego, si os apetece, al día siguiente también tenemos un buffet para las personas que, en fin, que quedan todavía, que le queden ganas. Que lo dudo, porque la verdad que lo disfrutan mucho. Sí, es una oferta, porque tampoco hay muchos sitios que al temor se ponen a las 12, hay que abandonar. No, nosotros somos más condescendientes y nada, disfrutar. Nosotros queremos disfrutar esa noche, que la disfrutamos todos, ¿eh? Apúntame ya, ¿eh? Coge ahora mismo el libro aquí, que me vengo a Córdoba, a Montemayor, a eso de tan bonito, a disfrutar de fin de año. Nos daremos un... Claro. ¿No? Brindaremos con ellos. Una buena, hombre, el fin de año, o sea, el fin de año, la entrada del nuevo, con un bono en la mano, claro. Vamos a recesión, que me voy a apuntar ya, porque el cámara y yo, vamos a pasar aquí la noche de fin de año. Vamos a todos, ¿eh? Además, los presiones estupendos, las habitaciones tienen un descuento muy importante y ya os digo que lo voy a pasar estupendo, hombre. Yo no me lo puedo creer. Sí, 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 no, además, la barra libre, ya digo, barra libre durante toda la noche con su caldito, luego para un poquito cuando te pones ya más desmejorado, o sea, que hay para todo. Se puede reservar ya. Ya, 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 mira, 957-38-4200, el teléfono nuestro. Y luego, bueno, consultar la página web nuestra, que veáis las instalaciones, la página web, bueno, hotelcastillodemontemayor.com, y ahí, pues, el establecimiento nuestro de que se compone, la habitación, el salón nuestro, nuestra piscina, es un sitio que lleva muchos años funcionando, pero la verdad que le tenemos mucho cariño, mucha ilusión, le ponemos todos los años. Para Castillo de Montemayor me vengo yo a pasar el año nuevo y el fin de año para tener un buen recuerdo y comenzar un año con un nuevo chi, con Burna. Vamos a escribirnos, vamos a recesión, María José, vamos ya. Vamos, te vas a quedar sin plaza. Vamos, te vas a quedar.